No es un día más en la Escuela Nacional de Ávila. Hay jura de policías de la escala básica. 259 protagonistas más familiares que entran al recinto. Además, en esta ocasión asiste el ministro del Interior. La palabra seguridad es principal en jornadas como esta. Por eso a las patrullas a pie les acompaña un helicóptero... ...al que ahora nos subimos para comprobar que todo está en orden. El Ángel 36 ha sobrevolado ya la zona. Llevan cámaras que ayudan en la labor de vigilancia. Que los compañeros estén en los puntos que se nos ha indicado previamente. Perímetro, accesos, que no haya aglomeraciones. En este caso la jura es pequeña y no debería haber problemas. Pero son un poco las cosas en las que nos fijamos. Podemos grabar relativamente sin servicios en cuanto podemos volar bastante alto. Podemos grabar a una distancia bastante lejana. Y sobre todo somos un apoyo para otras unidades. El servicio de helicópteros del cuerpo inicia su historia en 1975. Y han superado las 83.000 horas de vuelo participando en lo que se solicite. Las manifestaciones se nos requieren mucho. Sobre todo en Madrid es un sitio donde hay muchísimas manifestaciones, concentraciones a lo largo del año. Labores humanitarias cuando se nos requiere. El tema de catástrofe o similar, gracias a Dios, ocurre bastante poco. Ávila se avista tranquila. Teniendo en cuenta que siempre están ellos. Policías nacionales que velan y sirven también desde el aire a toda la sociedad.